El huracán Roslin ha tomado fuerza durante la mañana del sábado hasta alcanzar la categoría 4 de la escala Zafir-Simpson. Unas 12 horas antes, el fenómeno apenas se manifestaba como una tormenta tropical, pero rápidamente elevó sus vientos hasta convertirse en un ciclón. Roslin se encuentra a 240 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 275 kilómetros al sur sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que habrá lluvias torrenciales y oleaje intenso de entre 4 y 6 metros en Jalisco. El huracán Roslin ha tomado fuerza durante la mañana del sábado hasta alcanzar la categoría 4 de la escala Zafir-Simpson.